Pablo Alborán, Pepón Nieto, Antonio de la Torre son solo algunos de los artistas malagueños que estuvieron en la fiesta del cine español. Están orgullosos de que este año estos premios se hayan celebrado en nuestra ciudad, una ciudad que sella su alianza con el cine español. Pues siendo malagueño podrás imaginarte la alegría de que esto sucede aquí, porque creo que genera movimiento, genera que haya más oficio, más trabajo y encima siendo malagueño pues duermo en mi casa, así que te podrás imaginar. Que se celebre aquí la gala, está muy bien, ¿no? Está muy perita, está perita en verdad. Muy bien, yo creo que en Málaga se merece esto. Como ha estado apostando por la cultura últimamente, esta ciudad, yo creo que era el año perfecto para que viniesen los Goya, el año que se ha abierto el teatro de banderas, en fin, yo creo que hay como muchos elementos que como que empujaban a que los Goya pudiesen estar aquí, mira, oye, que bien, ¿no? Que estoy muy contenta, que estoy muy contenta y que el público está emocionado, que hemos pasado y empezó a llover tanto, pero la gente sigue ahí gritándonos y estoy emocionada, estoy muy feliz y os abrazo a todos, de verdad, va a salir una gala genial, estoy muy feliz. Málaga lleva años siendo escenario de la cultura de este país, con el Festival de Cine Español, con la proliferación de museos, con el apoyo que desde la ciudad de Málaga se hace a la cultura y demostrando además que la cultura también es un bien económico, ¿no? Que funciona y que da rendimiento, ¿no? Y yo creo que era de justicia que se hiciera este año en Málaga. Y luego con el Goya de Honor a Pepa Flores, Antonio Bandera nominado, Antonio de la Torre, Belén Cuesta, hay un corto también malagueño, o sea, hay una gran representación malagueña en los Goya este año y es estupendo que se haga aquí.